Con representación de las Secretarías de Infraestructura, Gestión del Riesgo, Etnias, Agricultura, Ambiente y Desarrollo Institucional, el gobierno del Valle realizó mesas de diálogo y escuchó a los indígenas que llegaron de Granates y la Rivera, zona rural de Florida. A ver, fundamentalmente yo diría que el problema que nos presentan la comunidad indígena que hoy, con la que tuvimos la reunión, estaba centrada en la vía Rivera-Granates, una vía que está en mal estado. Y los compromisos a que hemos llegado es a que por allá en marzo, después de que definamos la situación presupuestal y el ajuste del proyecto, pueda reiniciarse la ejecución. Mientras tanto, la gobernación, por instrucción de la señora gobernadora y lo propio, la Secretaría de Infraestructura, ha comprometido a hacer una mitigación, un plan de mitigación de la vía, es decir, garantizar que la vía sea transitable. Con el propósito de mejorar las condiciones de las comunidades indígenas del departamento, se atenderán las peticiones de comuneros y líderes NASA que llegaron a la sede gubernamental a plantear las necesidades que enfrentan también debido a las afectaciones por la temporada de lluvias. Hemos puesto dentro de uno de los puntos de acuerdo que nos vamos a reunir el 6 de diciembre junto con el coordinador de gestión del riesgo del municipio de Florida, el alcalde, la Secretaría de Agricultura del departamento y la Secretaría de Gestión del Riesgo para analizar cuáles son los puntos coyunturales sobre las afectaciones de ola invernal que está afectando al municipio de Florida. Igualmente, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo y a través de una de las políticas que nos ha dado nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán González, vamos a apoyar con maquinaria amarilla al municipio de Florida, especialmente sobre la vía Granates, para rehabilitar y dar paso debido a la remoción en masa de algunos derrumbes que se han presentado en el sector. Pues digamos que por parte de la gobernación pues tuvo la voluntad para entrar al diálogo porque nosotros veníamos en zona de diálogo y pues se dialogó, yo creo que parte de la gobernación hubo esa voluntad para llegar a estos acuerdos, pero basado en eso se le va a hacer un seguimiento a la mesa para que se cumplan estos acuerdos que quedaron pactados en este momento en el día de hoy.